Yo les iba a decir a ustedes ahora, por ejemplo, que nosotros hablamos aquí de leyes, de juca y que se yo, que señores, aquí hay más leyes que en cualquier parte del mundo, pero no se cumple, porque hay que policía que lo manda a un servicio, los que salen a buscar chile, mira, protestando por el aumento, porque hay gente ahí que tienen 3, 4 años, pero tienen cuñas, que ya son tenientes, y hay gente infeliz ahí que tienen 20 años y apenas son cabos. Entonces, ni a él siquiera es regla, que debía ser una cosa ejemplar. Señores, que nosotros te quitamos como los chivos sin leyes. Usted sale a conducir, y usted sale a conducir bien, con su papel, con su seguro y cosas, y viene cualquier loco y se le traiga, y va y te insulta, y quiere que le paguen una vez dinero, porque no hay leyes, no tenemos que no amparo. Gracias. Gracias, señor. El asunto de ley, mire, el asunto de los ascensos, por ejemplo, en este caso, que es el de la protesta que hicieron, y usted cree que el Estado Dominicano, dentro de la policía hay dinero para pagar los ascensos que hay que darle? Dice la policía que no tienen dinero para más ascensos. Es que el gobierno no le suple de presupuesto necesario y suficiente a la policía. Ninguno de los gobiernos han suplido a los... Miren, señores, váyanse a un destacamento policial. Ahí se está escribiendo a lápiz en una mascota. Si es que aparece una hoja que usted no tenga que salir a comprarle, una resma de papel de 250 pesos para que ellos tengan hoja para que escriban, y si no, váyase al baño, váyase a las condiciones infrahumanas que viven los militares en este país. Eso sí es verdad. Como si fueran haitianos que viven en un bate tirado, donde no tienen un baño adecuado para bañarse ni siquiera las mismas mujeres policías. Entonces, ¿cómo ustedes creen que en un país en que el gobierno no invierte en cambiarle la cara a los destacamentos policiales para que tengan mejor vida, no hay estufa para cocinar? No hay de nada, hermano mío. Usted ve que usted se sorprendió con el sistema 911 al lado del ayuntamiento de Santiago aquí. En el ayuntamiento dentro del local. Dentro del local. Todavía están durmiendo en el suelo las muchachas. Así es peor dentro de la Policía Nacional, trasnochado en la calle, que tienen que dormirse en la camioneta para no llegar a tirarse una porquería de colchón que hay a veces en los cuarteles. Y en el suelo. Y cocinando los platanitos que le da un vecino, una mano de plátano, obtenerse que jatarse de dos coconetes y un refresco y que me llamen y me digan lo contrario. Por eso es que yo considero a un policía un héroe en este país. No, usted eligió. Usted eligió. Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Un héroe. Porque, oígame, bajarse 24 y 72 horas a trabajar por un sueldo de miseria, sin condiciones, sin un buen seguro, y durmiendo en el suelo, pasando hambre, pasando necesidades. Déjelo. Yo lo he dicho mil veces. Un militar, una persona responsable, no sale a macutear, ni sale a apoderarse de lo que un ladrón se robó para beneficiarse vendiéndole en otro lado. ¿Usted sabe cuál es la función en ese caso? Deje la policía, porque el salario que usted está ganando no le está dando para vivir. ¿Y entonces qué usted considera que debe hacer? Renunciar a la policía. Ese furia. Irse para la calle. Irse para poner un puesto de chino en un lado que le beneficia más. Ahora, si es serio, se va precisamente a poner un puesto hasta de piña en una esquina. Antes que coger lo que le damos, porque usted tiene principio. Sí, es verdad. Y el que tiene principio no cae en corrupción, ni en cogerle cuarto a un punto de droga, ni en cogerle cuarto a una persona que decuartiza motores o carro en una esquina. La Policía Nacional informó ayer de que no dispone de los fondos suficientes para ascender de rango a todos sus miembros oficiales y alistados, por lo que exhortó a los que no fueron beneficiados en esta oportunidad con un rango mayor a tener paciencia y esperar. Hay gente que tiene 10 años esperando, 8, 5, 6, 7, 9. Se van a dar un tiro todos. Usted ha leído la obra literaria de Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien escriba. Ahí está la historia del policía. Se va a pasar 100 años de soledad esperando. El policía serio, el policía serio le pasa lo mismo. Tiene que sancochar piedra en su casa. Vivir en una casita donde cada vez que llueve, cae más dentro que la que cae afuera. Ahí sí se le enferma un muchacho. No, el ni agar en bicicleto. Ahí es que el policía pierde la vergüenza. Que se abandonó un amigo. Mira, ayúdame, que se me está muriendo el muchacho. Yo no tengo cuarto. ¿Y el seguro tuyo? No, la policía no lo ha pagado. Porque ¿cuántas veces he visto en clínica el seguro médico de los policías vencido? Porque no se le ha pagado. Y van a una clínica y dicen, no, no te podemos atender porque es seguro. Pero ayúdame, mira que tenemos problemas. No, porque hasta las mismas clínicas y hospitales se le han negado a los militares. Bueno, bueno, vamos a hacer la primera pausa. Vamos a Julito, regresamos ahora. Esto puede ser país así jamás en la vida. ¡Gracias! 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 Gracias.